¡Miren! ¡Este es el río Colorado! ¡Vamos a navegar en él! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No quieres porque hay que tener miedo! Tú lo dices porque eres pato, pero yo... Hay algunas indicaciones que tienen que saber antes de empezar, así que, ¡atención! Si la corriente va a la derecha, hay que remar del lado izquierdo del bote hacia la derecha. ¿Derecha? ¿Corriente? ¿Derecha del bote? ¿Izquierda? ¿O... no? ¡Oh! ¡Al revés! ¡A la derecha! ¡Y al lado izquierdo del bote! ¡Y a la derecha! ¡Ah! ¡Oh! Y si la corriente va a la izquierda, hay que remar del lado derecho del bote hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. A ver, derecha del lado izquierdo, izquierda de la izquierda del lado izquierdo y la derecha del derecho... ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Izquierda del lado derecho hacia el bote izquierdo y el derecho está chueco... ¡No, no, 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 no! ¡No! Si la corriente va a la izquierda, hay que remar del lado derecho del bote hacia la izquierda. ¿Entendiste? ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí, vamos!